Ahora vamos a dar los óleos a la maqueta, al casco, a la parte de arriba. Para ello nos hemos puesto varios colores, blanco, rojo, azul, ultramar y negro. Y como es típico ya, picotearemos por toda la maqueta con todos los colores. Tendremos cuidado del amarillo porque no nos interesa que se manche mucho de este tono. En este caso nos interesa más los tonos azules y los blancos, los derivados de los blancos. Y para hacer algún óxido mezclaremos el rojo con el amarillo. Lo echaremos en las cadenas para darle una tonalidad dominante. Sobre todo en las zonas de acumulación de la pintura blanca del camuflaje. Cogemos ahora un pincel plano y con el mismo disolvente empezamos a peinar la maqueta hacia abajo. Lo hacemos en general por toda la maqueta y luego iremos puntualizando. Bueno pues con este proceso de los lavados de óleo, puede ser óleo, filtros, en este caso hemos elegido los óleos por ser más clásico. Podemos conseguir que se aprecien texturas que previas a este proceso no se notaban. Por ejemplo, la marca de la fábrica, en la torreta, la textura, o aquí en los respiraderos del motor, las rejillas. O las tuercas que se quedan realzadas también. Vale, ahora lo que voy a hacer es darle un blanco más denso. Pero casi a modo de pintura diluida, no de filtro de lavado. Para ello marco un poco más las zonas donde quiero acumular blanco en este caso. Y con el pincel humedecido, pero muy escurrido, voy dándole la tonalidad que busco en cada zona. Acogemos un poco de betún y un poco de barniz brillo. Ponteamos. Un pequeño reguero que luego difuminaremos. Manchas alrededor. Por último damos unos toques de grasa y aceite en algunas de las ruedas. Hacemos manchas radiales. No en todas y variamos su textura. En algunas daremos brillo, en otras no. Es importante que con la mano izquierda coja la escotilla. Y ya lo tenemos. No en todas las ruedas. No en todas las ruedas. Aquí tenemos el resultado, nuestro T-34 montado de caja, una maqueta que ya tenía algunos años, pero con imaginación, simplemente con acrílicos y sin ninguna mejora comercial, hemos conseguido ponerla al día con las técnicas más actuales, gracias a la investigación, observación, etc. Espero que os haya servido de ayuda las técnicas que hemos utilizado. Gracias por ver el video.